Spa, paile, faile, duro, que la disco-tiere Rafa, bomba pistola Spa, paile, duro, que chanque en una noche He pasado de baile, duro, que la disco-tiere Rafa, bomba pistola Arriba de la mano arriba, arriba de la mano arriba, arriba de la mano arriba Dímelo a la mano arriba y dímelo a la cartera Esa es mi la más canción Y tú el mojero Si tú lo acudieras oíste de Mayagüez Tú la mano arriba Dios los bendiga